En el nuevo vedado capitalino, el Hotel Tulipán comenzó a recibir en febrero a viajeros internacionales que cumplen su periodo de cuarentena al ingresar al país. Estrictos protocolos incluyen las peticiones por teléfono desde las habitaciones y servicio gastronómico personalizado. Hemos recibido 746 huéspedes que han representado un 82% de ocupación para el hotel con una planta hotelera que está hoy en explotación a 100 habitaciones. Todo el proceso de esta operación ha sido basándonos en el protocolo de bioseguridad que fue coordinado con el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Salud Pública. No muy lejos, el Hotel Bellavanna acoge desde hace un año al personal de salud que concluye su trabajo en Zona Roja. Aquí también es esencial la cooperación de las autoridades de salud. Están por un periodo de cinco días hasta su PCR. Ellos mayormente, la mayoría de las manipulaciones vienen con un PCR realizado. Aquí el quinto día se les realiza un protocolo, su segundo PCR. Con un resultado al sexto día y una posterior salida para su descanso hasta que empiece su nuevo siglo de trabajo. El año pasado tuvimos 2.343 clientes y en lo que va de año, de enero a la fecha, han pasado 234 clientes. La atención es divina. Todo es una preocupación de cómo nos sentimos, de cómo estamos, de qué necesitamos. Tanto el médico como el epidemiólogo, como el personal de las camareras, las muchachas gastronómicas. No tenemos quejas de ninguno. Yo me he sentido muy bien, muy bien atendida, recibiendo principalmente lo que para todo ser humano es tan importante, es la sonrisa. Después de tanto estrés por el que pasamos al atender directamente a nuestras embarazadas con COVID. La vida nos ha ido enseñando cómo crear condiciones para evitar que el personal que está trabajando en estos momentos, que es un personal que está dividido en dos brigadas, que permanecen 14 días en la instalación, se vaya a contagiar. La contribución de la cadena Isla Azul ha sido esencial desde el inicio de la pandemia. La capital no ha sido una excepción. Se destinaron los hoteles Bellavanna, el hotel San Alejandro, el hotel Lido y el hotel Tulipán, que fungía como centro de aislamiento, pero de las tripulaciones médicas que regresaban después de cumplir las misiones en el exterior. Desde el año 2020 y ahora en el año 2021 han sido dispuestas más de 255 habitaciones, dando una capacidad aproximadamente de 510 packs. La conversión de estas instalaciones hoteleras en centros de aislamiento en tiempos de COVID-19 no ha impedido el avance de los procesos de inversión y mantenimiento, tema que abordaremos en un próximo reportaje. Marvin Joel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.